en este vídeo vamos a ver límite con la regla del hospital y vamos a realizar este ejercicio primero en el cociente es decir en x más 2 sobre x al cubo más 8 vamos a sustituir el valor de x igual a menos 2 esto lo hacemos para saber si el límite es indeterminado o determinado y tenemos en el numerador x más 2 es decir menos 2 más 2 sobre x al cubo más 8 es decir menos 2 al cubo más 8 y realizamos las operaciones en el numerador menos 2 más 2 es igual a 0 sobre menos 2 al cubo es igual a menos 8 más 8 es igual a 0 por lo tanto tenemos una indeterminación de la forma 0 sobre 0 con esta indeterminación podemos aplicar la regla del hospital para esto el límite lo volvemos a escribir y aplicamos la regla del hospital y tenemos el límite cuando x tiende a menos 2 en el numerador x más 2 por la regla del hospital tenemos la derivada de x más 2 sobre x al cubo más 8 por la regla del hospital tenemos que es la derivada de x al cubo más 8 igual esta parte de aquí la volvemos a escribir y en el numerador tenemos la derivada de x más 2 es igual a 1 sobre en el denominador tenemos la derivada de x al cubo más 8 que es igual a 3x al cuadrado y una vez que aplicamos la regla del hospital es decir una vez que derivamos tanto el numerador como el denominador procedemos al cociente es decir a 1 sobre 3x al cuadrado aplicarle el límite para esto a este cociente vamos a sustituir el valor de x igual a menos 2 y tenemos en el numerador 1 sobre en el denominador 3x al cuadrado es decir 3 que multiplica a menos 2 al cuadrado igual en el numerador tenemos 1 sobre 3 por menos 2 al cuadrado que es igual a 4 igual a 1 sobre 3 por 4 es igual a 12 entonces para concluir el resultado de este límite es igual a un doceavo aplicamos la regla del hospital bien amigos gracias por visitarnos si te gustó este vídeo suscríbete y compártelo más este tema en virtual.lad e e e e e e e e ¡Gracias!